La Comunidad Valenciana Muy contento, muy satisfecho de cómo ha ido todo el proceso, del equipo que he conseguido ilusionar para que nos acompañe y una etapa muy interesante en un momento muy complejo y con unos cambios por venir que, bueno, creo que si ha quedado algo claro es que no sabemos lo que viene. Nuestro objetivo primero es posicionar la escuela de nuevo donde creo que debe estar, reivindicar la identidad, aunque es una identidad cambiante y esa identidad cambiante tenemos que centrarla en lo que es la titulación principal de grado en arquitectura técnica y a partir de ahí ir creando más dobles titulaciones, incluso algún grado nuevo. Hace falta un impulso en la nueva matrícula para conseguir que se renueve también lo que es el personal docente e investigador. Gracias. 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 Gracias.